Música Como estan espero que esten muy bien mi nombre es Yulisa Artica y hoy les traigo una deliciosa receta La verdad que les va a encantar porque esta receta vamos a estar usando cereal Y la verdad estas pechugas no van a quedar nada de resecas como pueden mirar les estoy mostrando Mas o menos las pechugas las que yo use ustedes pueden usar las que puedan encontrar en el supermercado O las que mas les guste como pueden mirar yo aqui las estoy cortando y las tienen que dejar asi Como yo les estoy mostrando no las hagan tan gruesas porque si no no se les va a cocinar muy bien Ya que hemos terminado vamos a necesitar una taza de leche y la leche lo que va a hacer que no va a resecar el pollo Cuando lo friamos y tambien vamos a necesitar dos huevos Y tenemos que echar todo el huevo tambien aqui mismo le vamos a tener que agregar los ingredientes Consomé de pollo y achote Comino Un poquito de chile Y lo vamos a empezar a agregar todo No le vamos a agregar sal porque si no va a quedar salado Y tambien les quiero decir que estos son los ingredientes que yo uso No necesariamente tienen que ustedes usar los que yo use en los videos Pero usen lo que ustedes tienen en casa Ahora tenemos que dejar reposar nuestro pollo Y ahora vamos a empezar para hacer nuestra mezcla Para empezar a empanizar nuestro pollo Ya despues que lo hayamos dejado reposar vamos a necesitar este cereal que les mostre Y lo vamos a triturar para que quede como una harina Como pudieron ver yo solo le agregué un poquito de cereal Pero entre mas ustedes le agreguen mas crujiente va a quedar nuestro pollo Como pueden mirar es mas o menos una harina Vamos a necesitar dos tazas de harina También les voy a estar agregando condimento a nuestra mezcla Para empanizar nuestro pollo Porque si no va a quedar demasiado simple Y como pueden mirar yo lo voy a estar friendo en una freidora Pero ustedes lo pueden hacer tambien en una olla No cambia el pollo sale lo mismo Y como pueden mirar lo van a empanizar Yo aqui lo empece a hacer con la espatula Pero ya despues lo estaba haciendo con la mano Porque super facil Ya despues que el aceite este caliente Ya pueden echar su pollo en la olla Y la verdad que este pollo no va a quedar nada de reseco Y como aqui en la olla me dice cuando ya el pollo esta Solo lo saco Y me queda super rico La verdad que este pollo lo pueden comer al siguiente dia Y no queda nada de reseco Y si lo esta haciendo en una olla normal Cuando ya el pollo este dorado es hora de sacarlo Y como pueden mirar asi me quedo La verdad que esta receta es de una de mis favoritas Porque es rapido y facil de hacer Y como pueden mirar aqui les estoy mostrando Mas o menos como se mira el pollo de adentro La verdad que esta super riquisimo Y mas adelantito van a mirar como yo acompañe el pollo Espero que les guste este video Y si hacen esta receta Mándela por mis redes sociales Y los miro para el proximo video Bye Y en este video de hoy Vamos a felicitar a Jennifer Carrillos Por hacer una de mis recetas Si quieres hacer el proximo Mándame tu fotito Que hiciste una receta para publicarla Y en este video de hoy